hola bienvenidos a mi canal hoy voy a dejaros esta esta muestra de tejido que no es reversible y que es ideal para yo diría prendas en principio yo diría que para adultos por supuesto porque el motivo es súper grande pero yo creo que encajaría perfectamente en en jerseys de tanto de invierno como de verano esto tejido en algodón con un algodón de diferente colorido quedaría precioso se teje con múltiplos de 13 más 1 y esto sería lo que hay que constantemente repetir siempre repetiríamos esto que veis aquí y hay que tejer un total de 36 vueltas en las vueltas pares se trabajan según se presenten los puntos si vemos un punto del derecho tejemos del derecho si vemos un punto del revés tejemos del revés dentro de las vueltas pares realmente es bastante sencillo y las hebras las vamos a tejer del revés voy a tejer oslo en estilo inglés y voy a tejer oslo también en estilo continental entonces voy alternando y de vez en cuando pues tejeré alternado estilo inglés continental para que pueda todo el mundo hacerse a la idea de cómo se teje a ver es tan sencillo que vamos a hacer siempre unas disminuciones a la izquierda y luego unas disminuciones a la derecha y luego hay unos aumentos que en la primera parte del punto se echan al principio y en la segunda parte del punto se echan al final casi de la muestra o del motivo y bueno nada voy a dejaros al final el esquema y espero que sea de vuestro grado sin más pasamos a tejerlo no pues vamos a hacer la muestra más sencilla que puede que puede aclararos este punto entonces voy a montar 26 puntos porque este esta muestra vamos a hacerla con un número de puntos que sea múltiplo de 13 más 1 entonces voy a montar 26 más 1 de acuerdo porque vamos a hacer dos secuencias para que veáis la unión entre un entre un dibujo y el siguiente entonces monto 26 puntos múltiplo de 13 13 por 2 26 más 1 bueno a ver 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 más 1 y vamos a comenzar ya haciendo la primera vuelta primera vuelta hacemos lo siguiente 2 puntos del revés y ahora vamos a a continuación vamos a tener que echar la hebra o dejar una lazada y tejer del derecho como vengo del revés para echar la lazada no tengo que hacer nada más que seguir tejiendo del derecho perdón solo con tener la hebra hacia arriba yo ya tengo la lazada o hebra echada entonces a continuación tengo que hacer un surgete el surgete se hace pasando un punto sin tejer a la aguja derecha tejiendo el siguiente del derecho y montando este que pasé sin tejer por encima esto es un surgete una disminución simple y el punto nos queda inclinado hacia la izquierda bueno entonces a partir de aquí tengo que tejer 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos del derecho 8 puntos del derecho y tejo un punto del revés entonces esto que veis aquí tengo que volver a repetirlo siempre a lo largo de toda la pasada y vamos a hacer lo siguiente repito entonces tengo que volver a hacer dos puntos del revés ¿qué ocurre? que entre un dibujo y otro siempre voy a tener tres puntos del revés ¿vale? bueno y vuelvo a hacer lo mismo yo tenía había tejido un punto del revés como voy a echar la lazada lo dejo tal y como está y hago un surgete o disminución simple de dos los convierto en uno y a partir de aquí tejo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 entonces hago un punto del revés y esto ya sería otro motivo más siempre voy a repetir esto 2 del revés hebra o lazada surgete 8 del derecho y 1 del revés y siempre repito esto 2 del revés lazada surgete 8 del derecho y 1 del revés ¿por qué hacemos un punto de más? es decir hicimos 13 de un motivo 13 de otro y este que hicimos de más es para que al tener este punto ahora me quede la labor equilibrada es decir comencé con 2 del revés y termino con 2 del revés ¿vale? bueno vueltas pares voy a haceros esta únicamente y luego ya nunca se van a ver entonces vueltas pares tal y como se presenten los puntos entonces vemos puntos del derecho tejo del derecho vemos del revés tejo del revés cuando llego a la hebra o lazada la tengo que tejer del revés entonces vueltas pares solo voy a enseñaros esta porque siempre van a ser según se presenten los puntos que vemos puntos del revés tejemos del revés que vemos puntos del derecho tejemos del derecho y si vemos la hebra o lazada la tejemos del revés en este caso esta que veis aquí la tejo del revés y bueno finalizo por supuesto con 2 del derecho porque había comenzado con 2 del revés vuelta número 3 2 puntos del revés hebra o lazada repito la hebra como la tenemos hacia arriba y vamos a tejer a continuación del derecho la conservo aquí tal y como está porque al hacer esto ya he hecho la hebra veis ya tenemos aquí la hebra bueno entonces un punto del derecho y surgete si antes hicimos 8 puntos del derecho ahora tenemos que hacer 7 2, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho 1 y 2 puntos del revés y volvería a repetir pero cuando la labor ya va funcionando aquí ya sabéis que entre un dibujo y otro siempre voy a tejer 3 del revés ay perdón hebra o lazada que la dejo aquí arriba y tejo un punto del derecho y ahora un surgete y 7 puntos del derecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y por último 2 puntos del revés nos vemos en la vuelta número 5 vuelta número 5 2 puntos del revés hebra o lazada y tejo 2 puntos del derecho y hago un surgete paso un punto sin tejer tejo el siguiente del derecho y monto el que pase sin tejer por encima y tejo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos del derecho repito bueno finalizaríamos con un punto del revés pero ahora vuelvo a repetir y siempre serían 2 del revés hebra o lazada 2 del derecho surgete y 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos del derecho y finalizo con 2 puntos del revés nos vemos en la vuelta número 7 vuelta número 7 2 puntos del revés hebra o lazada y tejo 1, 2, 3 puntos del derecho y ahora hago el surgete y tejo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho bueno voy a tejeros esto pero en estilo continental entonces ahora tejeríamos 1 del revés y volveríamos a repetir que significa tejer 2 puntos del revés hebra o lazada aquí sí al tejer en continental tengo que procurar que me quede la hebra hacia arriba y tejo 1, 2, 3 puntos del derecho y surgete paso 1 sin tejer tejo el siguiente del derecho y monto y por último 1, 2, 3, 4 y 5 puntos del derecho para finalizar con 2 puntos del revés nos vemos en la vuelta número 9 vuelta número 9 2 puntos del revés hebra o lazada y tejo 1, 2, 3, 4 puntos del derecho y ahora hago un surgete y tejo y tejo 1, 2, 3, 4 puntos del derecho y un punto del revés a partir de aquí vuelvo a repetir todo esto que acabo de hacer ahora mismo entonces siempre sería muy repetitivo 2 del revés hebra o lazada tejo 1, 2, 3, 4 del derecho y surgete para finalizar con 1, 2, 3 y 4 del derecho y por último 2 puntos del revés nos vemos en la vuelta número 11 vuelta número 11 2 del revés hebra o lazada y tejo 1, 2, 3, 4, 5 y surgete 1, 2, 3 del derecho y 1 del revés a partir de aquí repito 1 y 2 del revés hebra o lazada perdón hebra o lazada 1, 2, 3, 4, 5 del derecho y surgete y finalizo con 1, 2 y 3 puntos del derecho y 2 puntos del revés nos vemos en la vuelta número 13 2 puntos del revés hebra o lazada y tejo 1, 2, 3, 4, 5 6 puntos del derecho y surgete y por último 1 y 2 puntos del derecho ahora 1 del revés y volveríamos a repetir 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y surgete para acabar con 2 del derecho y por último 2 del revés bueno ya se va viendo aquí estas disminuciones que van hacia la izquierda y que son las que nos hacen esta forma de punto tan hermosa bueno nos vemos en la vuelta número 15 vuelta número 15 vamos a hacerla con estilo continental porque con el inglés quizás voy demasiado rápido echamos la hebra y tejemos 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora hacemos un surgete y por último un punto del derecho y un punto del revés esto sería lo que tendríamos que repetir constantemente en esta vuelta número 17 es decir 2 del revés hebra o lazada 1 2 3 4 5 6 y 7 surgete y un punto del derecho y por último 2 puntos del revés nos vemos de nuevo en la vuelta número 17 que ya sería para acabar esta primera parte del punto vale vuelta número 17 paso tejo dos puntos del revés he hecho hebra o lazada y tejo 1 2 3 4 5 6 7 8 y un surgete paso un punto sin tejer tejo el siguiente del derecho y monto el que pase sin tejer por encima y un punto del revés bueno si os dais cuenta comenzamos haciendo un surgete y 8 puntos del derecho y ahora acabamos de hacer 8 puntos del derecho y un surgete es decir ya acabamos con este ciclo entonces volvemos a hacer la segunda el segundo motivo haciendo 2 del revés hebra o lazada y tejemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y por último finalizamos con un surgete y 2 puntos del revés bueno nos vemos ya en la vuelta número 19 en la que ya va a haber un cambio vuelta 19 2 puntos del revés 8 puntos del derecho si os dais cuenta si os dais cuenta aquí ahora ya no echamos hebra vamos a echarlo al final entonces voy a repetir 2 del revés echo la hebra hacia abajo porque voy a tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 puntos del derecho y ahora tejo 2 puntos juntos del derecho y echo la hebra y tejo un punto del revés ¿qué ocurre? si echo la hebra y luego tengo que tejer del revés de nuevo tengo que volver a echar la hebra hacia arriba para tejer un punto del revés entonces esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta número 19 es como comenzar el ciclo que habíamos hecho aquí pero de diferente forma entonces vuelta número 19 repetimos esto vamos a repetir 2 puntos del revés 8 puntos del derecho 1 2 3 4 5 6 7 8 y ahora hacemos 2 puntos del derecho y siempre antes de estos puntos del revés vamos a tener que echar la hebra es decir echamos la hebra y tejemos el siguiente del revés bueno nos vemos en la vuelta número 21 vuelta 21 vuelta 21 vamos a hacerlo con estilo continental vuelta 21 2 puntos del revés y si antes habíamos comenzado con 8 del derecho ahora vamos a hacer 7 del derecho 2 2 3 4 5 6 7 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho y aquí ya echamos la hebra olazada y tejemos un punto del derecho ay perdón 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 no bueno bueno me perdonáis voy a repetir de nuevo 2 del revés 7 del derecho y 2 puntos juntos del derecho y ahora tejo un punto del derecho en la vuelta 21 y ahora si echo la hebra olazada es decir siempre tenemos que echar la hebra olazada antes de este punto del revés entonces como estoy tejiendo continental hice esto para echar la hebra olazada y ahora tejo este punto del revés y vuelvo a repetir entonces para hacerlo mejor que antes a ver si ahora no me equivoco 2 del revés 1 y 2 7 del derecho 1 2 3 4 5 6 7 del derecho 2 puntos juntos del derecho y 1 punto del derecho y ahora si echo hebra olazada y finalizo con en este caso 2 puntos del revés bueno nos vemos en la vuelta número 20 2 puntos del revés 1 2 3 4 5 6 puntos del derecho y 2 puntos juntos del derecho ahora tejo 2 del derecho y echo hebra olazada para tejer 1 punto del revés repetiríamos 2 del revés 6 del derecho 2 puntos juntos 2 puntos juntos del derecho y 2 del derecho para finalizar con hebra olazada y 1 punto del revés y este que era el de equilibrio vuelta 25 vuelta 25 2 puntos del revés 5 puntos del derecho 1 2 3 4 y 5 2 puntos juntos del derecho 1 2 3 puntos del derecho y hebra olazada para finalizar con 1 del revés repetiríamos 1 1 2 1 2 2 2 2 4 5 del derecho 2 puntos juntos del derecho y 1 y 2 y 3 puntos del derecho para finalizar con hebra olazada y 2 puntos del revés vuelta número 27 2 del revés 1 2 2 3 4 puntos del derecho 2 puntos juntos del derecho y 1 2 3 4 puntos del derecho para finalizar con hebra olazada y 1 punto del revés volveríamos a repetir 2 del revés 4 del derecho 2 puntos juntos del derecho y 1 2 y 3 puntos 4 del derecho para finalizar con hebra olazada y 1 punto del revés vuelta número 29 2 puntos del revés 1 2 y 3 puntos del derecho para finalizar para tejer ahora 2 puntos juntos del derecho y ahora haríamos 1 2 3 4 5 puntos del derecho hebra olazada y 1 punto del revés bueno no sé si se aprecia en pantalla pero aquí veis nosotros siempre tejemos 8 puntos del derecho lo que ocurre que por el medio siempre hacemos esta disminución entonces el punto va como inclinándose y es lo que hace el efecto del punto bueno entonces vamos a hacer 2 del revés y 3 del derecho bueno aquí haríamos 2 puntos juntos del derecho y ahora hacemos 1 2 3 4 5 puntos del derecho y echamos hebra olazada para finalizar con 2 del revés nos vemos en la vuelta número 31 vuelta 31 2 del revés 2 del derecho y 2 puntos juntos del derecho 1 2 3 4 5 6 puntos del derecho hebra olazada y 1 punto del revés seguimos 2 del revés 2 del derecho y 2 puntos juntos del derecho y ahora tejemos 1 1 2 3 4 5 6 del derecho hebra olazada y finalizo con 2 del revés bueno nos vemos ya vuelta 33 bueno esta vamos a hacerla estilo continental 2 del revés 1 del derecho y 2 puntos juntos del derecho y ahora 1 2 3 4 5 6 7 puntos del derecho y por último echamos hebra y tejemos un punto del revés esta es la vuelta número 33 entonces repetimos siempre vamos a repetir el motivo 2 del revés 1 del derecho y 2 puntos juntos del derecho y ahora 1 2 3 4 5 6 7 del derecho y hebra olazada para finalizar con 2 puntos del revés vuelta 35 2 puntos del revés y 2 puntos juntos del derecho y ahora tejemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 puntos del derecho para finalizar con una hebra olazada y tejer un punto del revés si os dais cuenta si os dais cuenta siempre echamos la hebra olazada antes del punto del revés y aquí en la primera parte era al contrario siempre echamos la hebra olazada después del punto del revés bueno volvemos a repetir 2 puntos del revés 2 puntos juntos del derecho y ahora 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 puntos del derecho hebra olazada y 2 puntos del revés ahora ahora haríamos la última vuelta que sería la vuelta número 36 haciendo pues lo que hicimos hasta ahora según veamos los puntos cuando veamos la hebra tejemos del revés si vemos puntos del revés tejemos del revés si vemos puntos del derecho tejemos del derecho esto sería las vueltas pares ya veis que en pantalla no las puse porque es que si no se me alarga mucho el vídeo entonces estoy tejiendo la vuelta número 36 que es la última y a partir de aquí volveríamos a repetir desde la vuelta número 1 entonces ya veis que el punto está como en dos fases y siempre vamos a repetir de la vuelta 1 a la 35 bueno o de la o de la 1 a la 36 porque esta es la 36 y las pares hay que hacerlas claramente bueno entonces a ver si se ve aquí aquí casi se ve mejor que en la muestra que os hice al principio a ver si se sí ya veis no es tan complicado y hace una forma súper súper chula bueno pues este es el motivo sería un motivo este es multiplicado por dos claramente tendríais que hacer tantos motivos como os pida la labor y queda así de espectacular y para mí no es complicado porque ya visteis que la primera parte siempre echamos la hebra nada más tejer el punto del revés y en la segunda parte echamos la hebra antes del punto del revés básicamente en la primera parte hacemos un surgete y en la segunda parte hacemos o tejemos dos puntos juntos del derecho entonces tengo aquí la el esquema a ver si se ve a ver aquí bueno aquí tenéis el esquema con las 36 vueltas cuando llegáis a la 36 volvéis a repetir desde la primera y y bueno ya veis que tenemos aquí los símbolos el circulito es la hebra la rayita vertical punto del derecho la rayita horizontal roja punto del revés dos puntos juntos del derecho aquí y surgete aquí y bueno en las vueltas pares o del revés se tejen según se presenten los puntos en pantalla ya visteis que solo se vio la primera y la última y nada aquí os dejo con esta muestra de tejido que yo espero que le saquéis que le saquéis partido y nada como siempre muchísimas gracias por estar ahí por vuestros comentarios y nos vemos en un nuevo tutorial y nos vemos en un nuevo tutorial